En medio de la tristeza se puede tener gozo En medio de la tormenta se puede tener calma En medio de la escasez se puede tener abundancia En medio de la enfermedad se puede tener salud No importa cuán grande sea tu sufrimiento porque aún todavía Dios es más grande que todo Si piensas que todo ha terminado para ti ahora es cuando apenas comienza En medio del desaliento se puede tener ánimo En medio del dolor se puede tener alivio En medio del llanto se puede tener risa En medio de la pérdida se puede tener ganancia Mientras hay vida hay esperanza y nunca es tarde para empezar de nuevo Nuestros errores y fracasos en la vida son apenas los primeros pasos al éxito En medio del desprecio se puede tener ganancia En medio de la crítica se puede perdonar En medio de los obstáculos se puede caminar En medio del fracaso se puede triunfar Porque no vivimos según nuestros sentimientos Pues son ellos tan variables como el tiempo Porque no andamos por vista sino por ver Por la palabra de Dios es viva y eficaz Aunque el cuerpo y el alma están quebrados Mas el espíritu se divinifica grandemente El carácter se forma a fuerza de mil tropiezos Y en Cristo Jesús somos más que vencedores La puerta estrecha y el camino angosto es para los valientes a la vida eterna Hay que creer en esperanza contra esperanza Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen Amén Amén Amén